hola a todos amigos y amigas sean bienvenidos de vuelta a un nuevo vídeo más aquí en este canal en esta ocasión tenemos un vídeo tutorial de cómo tener el modo oscuro o dark mode en mi ui 10 ya sé que acaba de salir mi ui 11 pero de momento no ha llegado a todos los dispositivos así que en este vídeo te voy a enseñar cómo tener el dark mode en mi ui 10 sin importar cuál sea el teléfono que tengas en esta ocasión como ustedes pueden observar tenemos un xiaomi redmi note 5 así que éste va a ser teléfono con el que vamos a hacer la prueba y espero que este tutorial les sirva a ustedes de entrada tengo que decirles que este vídeo es 100% real no es fake no es nada de temas ni nada de aplicaciones de terceros sino que lo vamos a hacer desde el propio sistema así que quédate en este vídeo para que sepas cuáles son los pasos para disfrutar del dark mode en mi ui 10 vamos con la intro y comencemos sean bienvenidos splash by y bien amigos para comenzar con este vídeo tutorial quiero mostrarles que aquí en los ajustes del sistema si nos vamos a acerca del teléfono yo a día de hoy estoy un xiaomi redmi 25 corriendo android 9.0 pay no hay necesidad de tener una rom customizada ni nada por el estilo yo soy con la rom stock y como pueden ver estoy en mi ui 10.3.2 así que este vídeo le va a servir a todos ustedes habiendo dejado esto claro pasemos al paso número uno de este tutorial el cual es activar las opciones de desarrollador y como hacemos esto pues bueno nos vamos aquí mismo donde le mostrase un momento el cual es irnos a los del sistema y luego nos vamos aquí donde dice acerca del teléfono aquí nos salen diferentes opciones y la que nos interesa es la que dice la versión de mi ui y cuando estemos sobre esa opción vamos a tocar cinco veces la versión de mi ui hasta que nos aparezca este mensaje el cual nos dice ya eres un desarrollador una vez hecho esto ya tenemos el modo desarrollador activado con lo cual ya podemos pasar al paso número 2 de este tutorial el cual es irnos a las opciones de desarrollador lo que tenemos que hacer en este caso es salirnos y nuevamente ingresar a los ajustes del sistema ya conocemos ahí nos aparecen diferentes opciones y en el apartado de sistema y dispositivo como ustedes pueden ver nos aparece un apartado de de ajustes adicionales los cuales al darle ahí vamos hasta la última opción abajo donde una de las últimas dice opción de desarrollador una vez hemos entrado en este modo podemos desplazarnos hasta la parte de abajo hasta que llegamos a la opción que está aquí la cual dice depuración usb como podemos ver al activar este modo nos pregunta si deseamos activar este modo lo que tenemos que hacer es darle aquí en aceptar y una vez hemos activado este modo lo que tenemos que hacer es irnos hacia atrás y regresar a los ajustes de pantalla del dispositivo como podemos ver nos vamos aquí a pantalla y una vez hemos hecho eso ya se nos activa aquí el modo oscuro sin haber hecho sus pasos anteriores no podemos disfrutar de este modo oscuro en mi ui 10 una vez estamos aquí como pueden ver ya lo activamos y de esta manera la interfaz cambia radicalmente a colores muy oscuros hay que tomar en cuenta que esta pantalla es una pantalla ips por lo cual a pesar de que tenga pantalla ips ya podemos contar con el modo oscuro sin duda este modo oscuro le da un look bastante interesante a el otro dispositivo y le da un look bastante moderno ya que últimamente muchas aplicaciones están adoptando este modo oscuro incluso como ustedes pueden observar si vamos al sistema nuevamente podemos ver como toda la interfaz ha cambiado con colores bastante bonitos y si bajamos aquí la barra de notificaciones podemos ver que también también por ejemplo si hablamos las aplicaciones recientes también si abrimos la aplicación de contactos la aplicación de marcar por teléfono además puedes contar con aplicaciones que ya tienen por defecto el modo oscuro por ejemplo si te bajas la nueva beta de instagram para poder disfrutar de instagram en el modo oscuro ya con sólo activar este modo hace poco hice una encuesta en instagram con el cual les preguntaba si ustedes ya habían disfrutado del modo oscuro en sus teléfonos y la mayoría dijo que no así que déjenme saber aquí abajo en los comentarios si quieren saber cómo activar instagram con el modo oscuro en sus terminales y bien amigos esto ha sido todo por este vídeo quiero que me cuenten aquí abajo en los comentarios si este vídeo les ha servido y si este vídeo les ha servido ya saben que pueden apoyarnos e indicarlo con un like en este vídeo también recuerda suscribirse y seguirnos en todas nuestras redes sociales que aparecen en la descripción del vídeo esto ha sido todo por este vídeo amigos y nos vemos en la próxima aquí en splash by y